Voy tratando de olvidar lo que me hiciste Traicionera, ya no vuelvas junto a mí, no, no Me seguía solo por lo que te daba Interesada, aléjate de mí, sí, sí Si me engañaste, tú eres traicionera En las cantinas me tuve que refugiar Mientras que tú con otro te acostabas Yo ilusionado solo te quería amar Voy a aguantarme así sin extrañar tu amor Te empezaré a olvidar con copas de licor Y no voy a rogar que vuelvas junto a mí Si te quisiste ir no tienes que volver Te empezaré a olvidar con otro nuevo amor Si me volví a pasar, olvido con licor Gerardo Gómez, más despechado Mala suerte fue encontrarte en mi camino Eres demonio, qué fácil sabe engañar, sí, sí Me cambiaste y ya me estaba enamorando Traicionera, no sabes lo que es amar, no, no Pero naciste con alma traicionera Y tu pecado es repartir placer Y que te lleve el diablo a donde quiera Yo desde hoy maldigo tu querer Voy a aguantarme así sin extrañar tu amor Te empezaré a olvidar con copas de licor Y no voy a rogar que vuelvas junto a mí Si te quisiste ir no tienes que volver Te empezaré a olvidar con otro nuevo amor Si me volví a pasar, olvido con licor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.